El conocido bolerista Guillermo Caldas Guiller falleció en la cama UCI del hospital de Ate tras contagiarse de esta penosa enfermedad que venimos padeciendo Triste noticia para la música El consagrado bolerista peruano que regaló al Perú más de 50 años de trayectoria y que sin duda una figura en la historia de nuestra música Ya descansa en paz el intérprete del rey de las cantinas y muchos éxitos más Hola, bienvenidos a tu canal informativo Con mucha pena tenemos el deber de informarles que nuestro rey ha partido a la gloria Desde ahora estará al lado de su amada esposa Solo 6 meses tuvieron que pasar para estar juntos de nuevo Agradecemos a todos los que estuvieron pendientes de su salud y apoyaron en distintas formas El rey no ha muerto Vivirá por siempre en el recuerdo En cada una de sus canciones Que vive el rey Gracias por ver el rey no ha muerto Gracias por ver el rey no ha muerto